Música Música ¡Qué traza! ¿A quién, Madreo? Música ¿Cómo están, León? Música Piches y Arturotes por primera vez en vivo Fase 5, Escorpión Dorado Y vamos a rematar Preguntas y respuestas con todo el peluche en la estucha A ver si aguantan varas, culeros ¿Quién quería preguntar a otra pendejada? ¡Ah! ¿Me platicó de ti el Alex Montoya es Bill Gates, no? Adelante ¡Ah, no es cierto, cabrón! Ya te reconocí, pinche culero Tú te robaste a Woody, pendejo Piche mamón Adelante con tu pregunta, dime, ¿cómo se llama tu nombre? Me llamo Javier Romero, tengo 18 años No mames, que esa es tu voz, culero Adelante Javier, te escucho ¿Cuál ha sido el mejor y el peor de escorpión al volante que has hecho? Sí, estuvo cabrón Te voy a decir, de los últimos El mejor ha sido el de los pinches discapacitados de escuadro ¿Lo vieron? ¡Sí! Está muy cagado, me cayeron muy bien el pinche Kike Vásquez El ojito de huevo y el pinche cojito feliz Esa ha sido de los más chingonas Y de los que les ha ido más del pinche pito Es a los de Mercurio y Magneto Que ya nadie se acuerda de ellos No llegaban ni las 500 mil visitas ¿Alguien se acuerda de Magneto y Mercurio? Ya no les tocó Ah, la viejita que está ahí ¿Te han venido golpear cuando estás en escorpión al volante? Pues no, porque estoy muy mamado, cabrón ¿Qué prontejos? Mira, te voy a ser muy sincero Nada más porque me caíste bien Y porque quiero que vayas a ratito al hotel Si yo veo en la calle Que hay 10 culeros Y un güey o una vieja Tiene cara así como de pocos amigos Como que está oliendo caca Pero tengo otros 9 pendejos Que están cagados de risa Y están excitados por ver al dios escorpión dorado Pues me voy con cualquiera de esos pinches 9 pendejos No con el pinche amargado o amargada que está ahí Entonces nos ahorramos la parte del pinche conflicto Y todos somos más felices ¿Cuántos años tienen? No sé Yo soy el güero ¿Cómo estás? Adelante la chaparrita Dora la exploradora, adelante Hola Dora Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Mi nombre es Roser Buenas tardes Muchas gracias por venir mi amor No, gracias a ti ¿Cuántos años tienes güey? 18 Ay, cabrón poste No mames Bueno, mi nombre es de que vi Yo quiero saber ¿Cuál ha sido el escorpión que más has disfrutado? Las de interés No, de los más cagados también Perdón Mi negarado Mi negarado le está acá Me da gusto Tú sabes que yo soy un güey muy altruista Entonces este pinche par de ancianos Me cambian Son de los güeyes que más tiempo tengo de conocerlos Y se armó un muy buen desmadre cuando hicimos escorpión al volante No vas a bajar güey No, 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 no No, no, no No, no Por eso te dije que yo no hago esos pinches deportes Adán, que un pinche topo Escorpión dorado fase 5 leyenda Que te tardes más Escorpión dorado fase 5 leyenda Escorpión dorado fase 5 leyenda Ya, ya lo di conmigo en experiencia Adelante A ver Ya Te quiero hacer una pregunta y un consejo Así no es en los huevos Tú, el de la gorra Hazla a los hermanos, adelante Me mando fuerte abrazo para nada antes que nada Y me dijeron mi nombre es Cristian Mucho gusto Y yo te voy a hacer una pregunta Este ¿Se te hace difícil hacer dos personalidades? No ¿Cómo lo has hecho para ser? ¿O qué manera lo has hecho para ser el escorpión dorado de Alex Montero? No, yo nunca he sido el mismo Yo nada más soy el dios del internet Soy el escorpión dorado Pues estoy muy cabrón Pero sí cuesta trabajo a veces ser dios Porque pues nunca te puedes equivocar Hazla La sabrosa Hazla Todos los personajes con los que has conmigido O más que nada los artistas Actores ¿Hay algún específico que te haya caído Si super mal? Pepe Panda Pues el Pepe Panda ese de acá El cuelero ese Fíjate que el Pepe Panda Es tímido wey Es el chico temido Pero el wey Aunque sea tímido Pues es buen pedo Lo que pasa es que sí Hay veces que a los weyes les da pena Pero como puede ser O sea Los que me cuestan más trabajo Son los pinches cantantes ¿No? ¿Por qué se los hicieron wey? Qué bonito que yo organizes reencuentro ¿No? Me estoy ahorita llevando últimamente Con Charlie Montana Lora Ah wey Diseño Un texto de tu edad ¿No? Un texto de tu edad O sea Cuando son youtubers Cuando son conductores Comediantes Como que saben Echarles madre Pero cuando son cantantes No mames Y parece que les meten Un pinche palo en el culo Y se quedan así Impactados ¿No? El chico Pepe Panda Los de Allison Los de Motel Como que de repente Están así como todos pinches Y eso ¿Por qué no están acostumbrados A estar con una pinche Un presencia tan cara? No te ubico bien ¿Tú cómo te llamas? Perdón Yo me llamo Rodrigo Scorpión Rodrigo Scorpión Ah fíjate Somos tocayos Somos tocayos Y mi pregunta es ¿Si tienes cargucho en el escuche? Pues claro Que no lo has visto En todos los videos Pero ¿Es tuyo tuyo? No Es de tu mamá Nuestra opción Nadia No me confiamos ¿Quieres solicitar? Es el cumpleaños De Junior ¿Te llamas? Liz Ah por eso digo que Liz Era mi segunda opción Entonces vamos a Mediar con ella Sientes mi cinturón Liz Ah chica ¿Cómo se llama? Espérame Diablos señorita No mames cabrón ¿Qué? ¿Cómo se llama tu nombre? Ever Ever ¿Por qué tan pinche excitado? Porque si soy ¿No tienes quien te dé Para tus turnos o qué? No ¿Quién te dé? ¿Eres pasivo o activo? El activo Felicidades Te voy a felicitar Compadre ¿Cómo está compadre? ¿Quién te sabes ese chiste? Que dice un compadre Al otro Le dice Oiga compadre ¿Por qué anda diciendo usted Que tengo alburranas? No compadre ¿Cómo lo creen? Yo no ando diciendo Que tengo alburranas Yo digo que se le siente Como si estuvieran alburranas Chica Felicidades ¿Qué pasa con el franco escabilla O el franco varumo? Y me la pusiste difícil Cuyaro Yo creo Híjole no mames Yo creo Yo creo que En este preciso segundo Se va a arder el pendejo del franco En este preciso segundo El pinche guarumo Porque La diferencia Invité a los dos pendejos A mi cumpleaños Y adivinen ¿Quién fue nada más A mi cumpleaños? No, tu hermano No, no No, si el guarumo fue A mi pinche cumpleaños El pinche franco Dice que tiene shows Ese güey ni da shows Me dijo No mames Franco Es que a mí ya no existen Son los papás Adelante Oye Sí, que cabrón ¿Por qué tienes voz de hombre Tú, chaval? Dime izquierda Derecha Para que vea Tu pendejo ¿Dónde estás? Tu derecha Ah, chido Ojitos de huevo ¿Qué pedo? Ah, no, perdón El borrego Nada, discúlpeme Oye ¿Cuánto puede ser Un patrocinio Con Volt Para ti Quieres un youtuber Otra bronzer ¿Por qué cambiaste El concepto De la transición De Alex Hacia el escorpión? ¿No le quitas Cierta Tendibilidad O sea Un sismo Por ahora Otra Cuando tú Tienes un patrocinio En tu pinche canal De tutu Todo Todo Depende Que es lo que quiera La pinche marca Y como vaya contigo Si de repente Yo se me ocurre Exhibir Todas las femeninas Pues no mames Es invasivo Y no va con mi marca No va con mi contenido Si yo exhibo Y si yo muestro Algún tipo de bebida Que va Más con mi pinche personalidad Primero Me tiene que gustar a mí Y segundo Se hace todo Una pinche estrategia Porque no es lo mismo Estar en un pinche video Que en un pinche tweet Que estar en todo el mes Que estar Este Con una presencia constante Entonces Varía muchísimo No cambié Ni madre Es pentejo Yo soy del escorpión dorado Pero Pero Si nosotros Estoy hablando Chicada madre Pero si existiera Escúchenme Pero si existiera Una diferencia Si tú le preguntaras A una persona más celda Como Alex Montiel ¿Cuál es el pinche La pinche diferencia? Tú estás viendo aquí El escorpión dorado Al dios del internet Y hago un pinche contenido O subido de tono Con pinches Contestaciones directas Pues con Todo el pinche peluche En el estuche Y por otro lado El pinche Alex Que es un poquito más De hueá Pues es padre de familia Tiene dos chamacos Tiene una esposa Conduce Alfons rojas De Disney De Marvel De DC Existe un pinche océano De diferencia cabrón ¡El lucho en el estuche!